El ejército argentino está presentando el tanque argentino mediano en su nueva versión y definitivamente lo que busca es insertarlo en los mercados internacionales. Esta es parte del programa de modernización de precisamente el 2CAC, también conocido como TAM-2C. El subjefe del Estado Mayor General del Ejército, Diego Martín López Blanco, aseguró que la columna vertebral de la caballería son sus tanques y que la fuerza tiene toda su esperanza puesta en recuperar los vehículos TAM inmersos en un proceso de modernización que, bueno, va a permitir a estas unidades tener capacidades superiores a otros carros de combate de la región. Gracias por ver el video.